Ah, oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Milton Borges y a todos los compañeros y hermanos que hacéis posible esta formación por segundo año en nombre de la Cuarta Internacional Panafricanista. Deciros que esta es una formación importantísima, es un encuentro importantísimo y para mí es un orgullo abrir, aperturar este segundo encuentro de formación de los dirigentes de la Cuarta Internacional y de Campaña Reaya. A toda la gente que venís de Brasil, que venís de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, de España, pues deciros que desde aquí pues mandaros mi más caluroso saludo y confirmación de esta gran obra. ¿Qué vamos a hacer estos dos días? Básicamente vamos a hacer dos cosas, uno es preparar a los futuros dirigentes y a los que ya son los propios dirigentes de la Cuarta Internacional para que puedan llevar el discurso, la doctrina y la lucha que nosotros hacemos dentro de lo que es el movimiento internacional, de la Cuarta Internacional. En segundo lugar vamos también a poner de relieve lo que es nuestro principal foco de contradicción y de lucha que es la campaña reaya que mantenemos en Brasil con la cual pretendemos también el tercer día salir a la calle para manifestarnos en la Cuarta Marcha Mundial del Polo Negro contra el Genocidio Negro. También a las personas que vienen de fuera de Brasil, que son parte de nuestro movimiento, también queremos poner de relieve la reivindicación que tenemos la Cuarta Internacional en Chile sobre el tema del censo. También lo que estamos hasta llevando a cabo en España, en Colombia, en Ecuador, en Santo Domingo, pero fundamentalmente preparar a los dirigentes que vais a estar, que estáis ahora mismo en Salvador de Bahía para saber primero cuál es el marco de relación doctrinaria del panafricanismo, del garbellismo y en este caso en el nombre de una persona como Winnie Mandela que fue y es la referente principal de nuestra organización que fue una mujer cimarrona que fue capaz de enfrentar en su día al apartheid, liderar un movimiento cuando su marido estaba en la cárcel y derrotar al apartheid políticamente. Eso es un ejemplo para todas esas mujeres jóvenes, madres de campaña reaya que han perdido a sus hijos por la violencia policial en Brasil, que han perdido a sus hermanos, a sus maridos, a todas esas mujeres para crear dentro de la lucha un espacio de reciprocidad y poder. Un aspecto fundamental que también vamos a tocar en este seminario y en este encuentro de formación es la necesidad de mantener el espacio de quilombismo, es decir, todas las ciudades de Brasil, América, Europa, África, donde está presente la Cuarta Internacional, en los núcleos, en los aspectos de los núcleos locales o los barrios, en las ciudades pequeñas, tiene que haber una estructura orgánica del movimiento negro para hacer frente a la respuesta política que en cualquier momento se necesita frente a la hegemonía de los negros de la casa y de toda la burguesía negra que pretende constantemente negar la necesidad de reivindicar la campaña reaya, la necesidad de reivindicar organización. Eso es fundamental y para eso hay que preparar a los cuadros que vais a tener el privilegio de representar y defender en nombre de nuestro movimiento en cada zona estas reivindicaciones y esta forma de trabajar. Estamos reivindicando la reparación, que es un aspecto fundamental en el marco doctrinario de la Cuarta Internacional. Estamos trabajando también para acabar contra la pobreza, la miseria que viven nuestras comunidades. Estamos reivindicando el fin de la violencia política en África, en Europa y en América y en las comunidades africanas. También estamos luchando por generar una identidad. Como decía Marcus Garvey, One Africa, One Nation. Es decir, los africanos de Brasil, los africanos de Curacao, de Chile, de Colombia, de Santo Domingo, de Haití, de España, de Ecuador, de Papua Nueva Guinea, son parte de una misma nación. Esto es parte de nuestra doctrina política. No estamos tratando de convertir la lucha negra en una lucha, digamos, folclórica, donde se hablen de los pelos, de la gente que hace música o de la gente que hace actividades que nos parecen muy respetables, pero esto es un encuentro de dirigentes y ustedes son los dirigentes de este movimiento panafricanista y garbellista. Llevamos Cuarta Internacional. Ustedes son los clientes de llevar a cabo la bandera de la campaña real y la campaña real ya ahora mismo es una de las reivindicaciones fundamentales. Cuando en el Mundial de Fútbol de Brasil y en la Olimpiada la izquierda blanca ha tirado la bandera de la reivindicación, campaña real ya ha salido para decir que los más pobres, los más victimarios, los que menos tienen derechos, los que menos tienen apoyo económico, los que más viven en la miseria, los que son apaleados por la policía, son precisamente la mayoría social de Brasil, que son los africanos. Por tanto, es nuestra responsabilidad como movimiento panafricanista a nivel internacional, pero sobre todo en Brasil, en Salvador de Bahía, en Río, en otras ciudades, poner de relieve la necesidad de formación básica de los dirigentes y cuadros del movimiento panafricanista. Si no podemos formarnos sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia realidad, es muy difícil que podamos hacer frente al tío Tom, que podamos hacer frente a los negros de la casa y a toda la campaña del amo para hablar de juventud viva frente a una juventud que está siendo asesinada en los guetos, en las favelas. Desde aquí quiero reconocer y recordar el gran trabajo que hace nuestro gran líder en Brasil, el compañero Hamilton Borges, la compañera Andrea, Leon Zumbi, todo el equipo de personas que estáis trabajando, no solamente ahora, sino que el año pasado sacamos adelante el seminario, la marcha mundial que hemos tenido, y decir que producto de la marcha mundial estamos generando cada vez más una acumulación de fuerza panafricanista para darle sentido a esta lucha y poder defender dialéctica, doctrinalmente, espiritualmente y culturalmente las reivindicaciones de Zumbi, de Zumbi de los Palmares, del MNU, Movimiento Negro Unificado y ahora Quilombo X, Campaña Reaya. Esta continuidad histórica entre Zumbi, el Frente Negro, Seños 30, el MNU y ahora Campaña Reaya es un producto de la lucha histórica del movimiento africano, no es producto de que las ONGs o el gobierno o Carlinhos Brown o Pelé o gente así. La contradicción fundamental nuestra está entre el negro de la casa y el negro del campo. Malcom X lo dijo claro, nosotros no estamos para hacer reír al negro de la casa, ni para hacer reír al Estado brasileño, ni para hacerle felaciones a ningún organismo internacional, lease la OEA, la CEGIP o todos estos organismos de los que se han reunido ahora en Costa Rica, con la hermana Epsi Campbell y demás, que a los cuales respetamos mucho, pero la realidad es que los negros del campo, los movimientos de base, los negros del campo como decía Malcom X, los cimarrones, los quilombistas, tenemos un proyecto propio, tenemos una bandera propia y tenemos un discurso propio y tenemos una responsabilidad propia y esa responsabilidad la vamos a tratar de conocer, estudiar, profundizar y mejorar estos días en Salvador en este seminario de formación Willy Mandela. Ujuru Andrea, Ujuru Quilombo X, Ujuru Campaña Reaya, Ujuru.